¡Ya va! Hoy perdí los empejuelos Y me perdió la cantera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Y me perdió la cantera Si uno sale de su casa Con el día revirado Lo que va a pasar le pasa al arifito Aunque vega el vago a la voz Y me perdió la cantera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Y me perdió la cantera Y eso que es una espiritista Te mando a un baño de plantas Con ajo de mano, santa bonita Y cuando había agua bendita Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Y me perdió la cantera Y con ustedes Es el judío maravilloso Larry Harlow ¡Llega! Y yo me perdió la cantera Y ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera, no tengo más dinero Se me perdió la cartera, no tengo más dinero Anda, camina, camina, no seas descarado Camina derecho, camina de lao, camina pa'lante y ya tú estás panteado Anda, camina, camina, no seas descarado Dicen que lo vieron en la 110, comiéndose un bacalao Anda, camina, camina, no seas descarado En la última noche que pasé contigo, debajo de la cama estaba el violín Anda, camina, camina, no seas descarado El dúo perfecto De La Habana, Cuba Afeo de la Fe Y el segundo judío, Luis Ken En el violín Vamos allá Ahí nos va Melodía Y el segundo judío, Luis Ken 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 Afeo de la Fe Y el segundo judío, Luis Ken Y el segundo judío, Luis Ken Y el segundo judío, Luis Ken Se la pasa criticando, tú siempre estás enredado Como lo canta Don Héctor Lavoie No me vengas con paquetes, te conozco, estás salado, salado Tanto orgullo y tanto plantel, siempre cogiendo fijao Anda camina, caminamos pecado Anda camina, caminamos pecado Anda camina, caminamos pecado Anda camina, remedio a su lado Yaaayyyyy Aplausos Gracias, gracias.